Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Mañanero por la bacana 105.7. Miren, vamos a comenzar de una vez con nuestra sección de deporte a cargo de Víctor Manuel Varga Bolestrí y Carlos Castillo que está con nosotros. Echa pa' acá, ponte ahí en el centro. Ya se escucha ahí, bueno, espero que sí. Ponte en el de escena que él está molesto y no vino por eso. Él está molesto por lo de las finales. Por si acaso, habla duro, Castillo. Mire, muchachos. Dale buenos días, Carlos. Buenos días, buenos días. Muy buen día, muy buen día. Se escucha bien. Pero muy sabrío. No, no, muy sabrío. Víctor, vemos que... Ay. Bueno, yo vengo lleno. No, pero sí, sí, pero antes que tú... ¿Y ese reloj? Es su Richard Miller. Ey, mírenle. No, no, quítatelo, Bolestrí, por favor, quítatelo para yo, abuelo. No, original. ¿Eh? Original. Claro. Anoche de mañana, a veces, la verdad. Tú y el Alfa nada más tienen ese reloj del país. Esto se chequea. ¿Cómo el Alfa? Yo soy. El reloj. La gorra. Ahora que ahí te lo roba. Mira. Ey. Un Richard Miller, madre. Bolestrí. Bolí. ¿Cuánto te costó este reloj? Mírenle. Bueno, miren la cebollita. Bolí. Un Richard Miller tiene bolestrín. Te voy a decir la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Porque si yo tengo algo bueno... Es verdad que como yo tengo broche rojo, se pierde. Ah, sí, 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 sí. Tengo fotos negra. Miren, señores. Ajá. Aquí conmigo, aquí conmigo. Con Cueli. Bolí, tú sabes que el jugador... Ajá. Un Richard Miller tiene bolestrín, señores. Señores. Este país... Busque el dato. Busque el dato para ver. Él no sabe lo que tiene el boleto. No, él no sabe. Yo no sé lo que tengo. Ok. ¿Cómo tú conseguiste este reloj? Yo estoy en la banca sentado. Viendo el juego de Miami. Y Denver. Es así. Mándome vida ahí, viendo ese juego. Hay un muchacho que se... Ay, Dios mío, perdóname. Lo voy a decir. Dilo, dilo. Y se me acerca, Bolí. Y me dice... Bolestrín, ¿tú tienes dinero? Y yo, no. Poco. Ay, dame 500 pesos, Bolestrín. No, no. ¿Para qué? ¿Para comer? Para la maquinita. Para la maquinita. ¿Qué sabe, Bolí, que el jugador... Cuando va a la banca... Y pide lo que tiene... Se va hasta sin ropa. ¿Desesperado? Desesperado. ¿Cómo hace? Ese muchacho... Ahí... Le di 500. 500 más. 500 más. 500 más. Y me dijo al final... Bolestrín, quédate con él ya. Mira, Bolestrín, para que tú sepas... El Richard Mil más barato que yo estoy viendo aquí... Cuesta 300 mil euros. ¡Pero, Bolestrín! No. Él te engañó. ¡Te engañó! Él te engañó. No te apures. No voy a decir tu nombre, pero... Oye, en la banca no vemos. Yo pensaba que te engañaba a ti. Pero tú me engañaste a mí. Pero, hermano... El más barato, repite. 300 mil euros el más barato. Bueno, señores. Él no... En su vida entera. Él, él. Por un hombre que juega 500 pesos y 300 pesos... Va a tener un reloj de 300 mil dólares. ¿Pero cuánto 500 pesos tú le diste? 4 o 3, 500. Le diste 2,000. 2,000. No, Bolestrín no cuestan 500 pesos. Pero ayer tú te bañaste con él y tú dijiste que... Se nos separó. Lo duro. Yo no sé cómo se separó, Sergio. Yo no sé. Te queda bien. En los Richard Mil, Bolestrín, para que tú tengas una idea, son relojes... Hechos, ¿verdad? A mano. A mano, cada cosa. Son de plástico. Y cuestan así, 300 mil, 200 mil euros. Yo sabía. O sea, que ese no... ¿Por qué no se separó entonces? No, no, porque... Bueno. Porque es bueno. Una réplica buena. No, porque es niño el diablo. Los tronados. Oye, tú eres un verdugo. Engañarte a una fiera. Pero cuando tú lo ve ahorita... Pero vos traes arriba. Tú lo sabes que vos es eso. Mira, ladronadas son 1,200 mil, 2,000 pesos. Ay, te cuides. Ese reloj original cuesta 300 mil euros. Sí, 300 mil. Y por más mal que esté ese reloj, son que están los 500 mil euros. Ándale. Bueno, Boletri. Vamos con lo que es. El jugador. Ajá. Aconsejo a los jugadores. Qué vaina. Por favor. No vayan a la banca a jugar todo. Si tienen mil pesos, juegan 200 y 300 pesos. Yo me pasé la noche entera... Es un buen consejo. Yo me pasé la noche entera en Juancito, de los Prados, con mil pesos. Y lo puedo jurar aquí. Salí con tres mil y pico. Duro. Ya. Porque Claudio hizo una jugada que es un amigo mío. El manejo. O del final. Y un par de coronas. Y se sacó los caballitos. Y salimos cada uno con... Él salió con casi 10 mil pesos. Y yo con tres mil y pico. Normal. Y fui con mil. Pero no fue que tú fuiste con mil solamente. Tú tenías lo de tu cena ahí. Claro. Tenía mil pagatas. Mira ese muchacho. Aunque me engañó. Aunque me engañó. Pero lo vi desesperado. Sí. Y me dijo, ese reloj cuesta casi cinco mil pesos, me dijo. Oye. Oye. Es que me tengo... No, pero la réplica cuesta... Sí, él sabía. Él sabía. Cien por ciento sabía. O sea, se ve bien, se ve bien. Y si dos mil, costaba cinco mil, bueno. Pero en verdad, ¿cuánto cuesta ese reloj? No, como cinco mil pesos te lo venden. Una copia. Una copia de... La réplica. Una réplica barata. No, porque va a que sea más copia. Esa copia. Esa copia. Sí, esa copia. O sea, lo tuyo es que Boletri tiene un problema. No, no, no. Porque es que la réplica se va a botar unos cuantos. Y yo, señores, es que por eso no se puede engañar a gente. Y yo pensando en engañar a Boletri. Yo me llamo. Yo te iba a llamar anoche. Para vender. Oye, tengo una perla. Yo tengo una perla. Oye. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Boletri. Coño, me lo lleven mil dólares. Oye. ¿Qué es lo que te voy a decir? Me lo llevo a callar a mí. Me lo llevo a callar a mí. Boletri. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es una perla? Mil dólares. Y yo digo mil. Y me engañaron. ¿Qué tenemos en béisbol? El hoy de la cruz. Oigan estos señores que los casinos de la vega son extraordinarios. Es el de Cincinnati. Es el de Cincinnati. El novato. Matando a muchachito. El número uno es Cincinnati y el cuarto en el béisbol. Qué bueno, qué bueno. Oigan lo que pusieron los casinos. El novato del año en cuatro meses. Dicen ellos que. Que a futuro. No, este año. Que él puede ser el novato del año. Este año. Y con dos meses perdido en AAA. Perdido no, sino en AAA. En su proceso. Sí, sí. En el béisbol menor. Y dicen los expertos que él puede ser el novato del año. Y ya. Lo que está haciendo el Cincinnati, el muchacho. Está bien. Dió su primer jorrón ayer. Yo vi el dato de que él había sido el primer dominicano. En entrar a la grande liga como cuarto bate. ¿Eso es cierto? Sí, 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 sí. O sea, nadie en la historia del deporte nuestro había entrado como cuarto bate. Hay que buscar a ver Pujol a ver. Ok. Hay que buscar Pujol. Y hay que buscar también a Adrián Beltré. Que yo creo que Adrián Beltré fue cuarto bate. Con los dos. Ok. O terceros. Y me gusta que está en Cincinnati. Un equipo promedio. Sin presión. Sin presión. Sin presión. Que él puede desarrollar sus habilidades. Eso es así. Sí, sí. Sí, sí. Chilin. No, 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 no. Ok. También Gary Sánchez. Me siento bien. Ay, sí. Yo también. Su cuarto honrón. Él me cae bien. Él está cayendo la boca, Manolo. Eso es verdad. Sí. Es verdad, sí. Su cuarto honrón. Die empujadas. En cuatro juegos. Y se atrasa a alcanzar Soto. Cuando me estoy perdido. Sí, pero Soto tuvo de 5-5. De 5-5. Para cuidar con eso. Pero, boli. Soto tiene de 5-5. Bate dos sesenta y cinco. Y diez honrones. Y treinta y una empujadas por debajo. Un caballete. Por debajo. Se siente que desde que llegó Boletri. Los peloteros juegan. Después que Boletri habla. Sí. Los peloteros están pasando por un mal momento. Un slump. Boletri le da su funda. Y al otro día ellos resultan. Es que ellos sientan la presión de Boletri. Por cierto, boli. El amigo tuyo. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ayer me dijeron. Son tantos. Son tantos. Dile a Américos helados. Pero ya eso. Ya yo no voy. Yo no me embromaba con Al Horford. Ahora, yo lo que quiero es que Al Horford, antes de seguir con Baybol, ya dije que viene para acá, Cherchá. Ópero, este es el país. Ópero. No vengas para acá, mío. Porque tú viste como la gente celebró la derrota de Botton. Quédate un tiempo allá en Miami, disfrutando de tus hijos, de tu familia. No vengas para acá. Hermano, pero tiene que venir a ver sus raíces para acá en Puerto Plano. Es que no lo quiere. ¿Quién te dijo? Ay, boli. No digas así. Boli, oye bien. Yo estoy en la banca. Sí. La voz de la banca soy yo. Tú eres la voz de la banca. Sí, porque le dijeron maldición y tú viste en los comentarios, hubo que borrarlo a él mismo y la hermana. Pero seguimos en Baybol, que es lo importante. Que es lo importante, mío. Claro. Pero va. Yo tengo un dato aquí de Ronald Acuña. ¿Qué pasó? En sus primeros 62 juegos, este tipo está bateando 3-31, 12 honrones, 32 empujadas, 52 anotadas, 26 bases robadas. Eso no lo ha hecho en 62 juegos. Lou Bro y Erie Dave. Lou Bro en el 67 y Erie Dave en el 87. Ese muchacho está en su momento y está enfocado en el juego. Y me gusta cuando está en el robo de bases. O sea, tú lo ves a él que es pendiente a moverse. A robar a su base. Sí, sí, Acuña está muy bien. Qué bueno soy. El mejor. El mejor. Se engañaron. Él te está picando. No, porque tú lo ganaste 3-31. Mire, Jekko. Exacto. Le ganaste 3-31. Sí, pero no a él. Él me engañó a mí. Jekko DeGrom. Jekko DeGrom. El equipo de Texas. Le dio 185 millones de dólares por cinco años. No es mucho. Un escándalo. Bueno, y por lo que tú sabes que has pichado dos juegos este año y ya se perderá. Estaba en los mes. Estaba en los mes y te trajo el dinero a Texas. Y lo grande es, señores, que Texas está en primer lugar por encima de Jekko sin DeGrom y dejan 185 millones a DeGrom pensando en eso mismo que está pasando con Texas, de ser competitivo. Sí. Entonces, son competitivos con 185 millones en nómina de un tipo que no va a lanzar hasta el año que viene. Ah, el Tomillón. Sí, el Tomillón. Ay, mamacita. Para que te vean como la vida. La operación Tomillón en el codo o en el hombro. En el hombro. En el hombro. Sí, el Tomillón. Qué mal. Es decir, el equipo de Texas tiene 40 y 21 a 3 y medio de Houston. Es hora de que Texas haga algo porque tiene más de una década que no. Más de una década, ¿verdad? Sí, que no hace como nada de Texas. Así es. Adiós, juega. Qué mal. Bueno, juegan. Ellos cumplen, pero nada más gastan, gastan y gastan, pero no se les ve como un equipo conterador. No se les ve el movimiento que han hecho para que sea un equipo competitivo, que llegue a una serie mundial. Anoche también le di un pelotazo a Peter Alonso. ¿Qué pasó? Y ese equipo de los metros. Los metros y los yankees tienen un asal los dos. Yo no sé cómo un equipo tan asalado. ¿Cómo es un asalado? Sí, sí, sí. Por no diga eso, tú eres fanático de los medios. De los medios, sí, pero Dios mío. Ese equipo tiene asal. Ese equipo tiene una nómina extraordinaria, la nómina más cara en el béisbol. Este era el año de los medios. Y que va, nos dan pie con bola. Y ya ahora sin Peter Alonso, un hombre que tiene 22 honrones líder. ¿Y dónde fue el pelotazo? Fue en el hombro, atrás. Ok. Y también Aaron Joe, también se lesionó con los yankees. ¿Se lesionó? Sí. Ay, mamacita. Los polos dos caballos porque el pita Alonso es tolete. Así es. Qué lío. Así es que... Ey, la sacó Charmín Mercedes. Charmín. Charmín. ¿A dónde? Charmín Mercedes. ¿En qué liga? En la liga venezolana. No, pero tú lo sigues en Instagram, ¿verdad? Sí. Esto no lo pasa a nadie. Digo, yo sigo a su esposa. ¿Verdad? Esto ni es fiel, lo padre. ¿Dónde la gente había en ayer en ese juego? Yo estaba viendo seis gente. No, no, no. Y era la familia de ellos. La familia de los jugadores. Y los que trabajaban. Y te dije, estaba su esposa ahí. Entonces ella tiene que haberlo y imagínate de qué cosa. Ahí te voy. Estaba la esposa de Charmín. Él le paga para que ella vaya. Yo lo que no entiendo, ¿cómo es que hacer esa liga de Venezuela y cualquier jugador gana 20 mil dólares y 15 mil dólares? ¿Vaya? Sí. Es mucho dinero, sí. Mucho dinero y no es fanático. Aunque los plays están llenos de vallas con patrocinadores. Ah, ok. Para publicidad. Para publicidad. Ah. Para publicidad más o menos pelotero. Sí, pero ahí está el detalle porque no es posible que cualquier jugador en Venezuela en ahora en esta liga gana 20 mil, 25 mil dólares. Es mensual. Un dominicano Asa. Asa. Pidido Asa. Sí, ese era de los toros. Sí. Él le jugó mucho tiempo en Venezuela por eso. Le pagaba muy bien. Vea, que inquieta el que... Ey. Mira. Mira, la esposa. ¿Ese es el amor de John? Sí. La esposa de Chormín. La esposa. La mamá de su niño. La hizo bien hecha. Ya. Mira, el capitán de la selección, Jean Michael, ¿está en Venezuela o no? Sí, estaba. Sí, tú me dijiste, ¿te recuerdas? Sí. ¿Jugó hace poco? Sí. ¿Jugó hace poco él? Están pagando bien ellos. FIFO, dime, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos FIFO de FIFO, de fútbol? Bueno. Ay, ay, ay. Señora, ayer llegó el hombre. Confirmó que el equipo se iba allá. Miami me lo confirmó. Tembló la tierra ayer. Todo el mundo pensaba que él iba a ir al Barcelona, pero ayer él tomó la decisión, dice, al Inter de Miami. La decisión fue porque el Barcelona ya había conseguido todo, pero necesitaba todavía recorte salarial, necesitaba salir de jugadores, que se bajaran la ficha. Y él no quiso qué pasara, lo que le pasó en el 2021. Ah, ya. Él no tuvo decisión. O sea, él tuvo que irse al equipo que... A cualquier equipo. Él no tuvo una decisión al equipo que quería irse. Entonces, él prefirió asegurarse. Asegurarse. Ok. El Barcelona le dijo, todavía tenemos que esperar una semana. Y él dijo, yo no voy a esperar. Yo me voy a ir al Inter. Entonces, lo que le ofrece el MLS es algo que es demasiado jugoso. Ok. Vamos a comparar la cosa. Liga de Arabia. Tengo entendido que eran, no sé, 200, 400 millones. 1.2 millones. Una vaina. 550 por temporada. Ok. Y la MLS. Mucha gente le choca porque él se fue a la MLS. ¿Qué le ofrece la MLS? Mira, la MLS es mucha mejor liga que lo que es la Arabia Saudita. La Arabia Saudita es la que está sonando por el dinero que está invirtiendo en los jugadores. La MLS le ofrece a Messi un salario que todavía no se ha confirmado, pero debe rondar entre los 50 millones de euros netos. Además de eso, ellos le ofrecen... ¿Cómo 50? ¿Y los otros estaban ofreciendo 550? Sí, pero que los otros son... Ah, pero es una locura. Los otros están ofreciendo dinero por la borda. Los otros, el gobierno está patrocinando esa liga. ¡Diablo! Entonces, por eso es. Pero lo que le ofrece el Inter es prácticamente lo que le ofreció el LA Galaxy a David Beckham en su momento. Ah, por ejemplo, que él también se fue a la MLS. Exactamente. Esa negociación a futuro. Exactamente. Cuando David Beckham se va a la MLS, Beckham se va porque él ganaba casi 20 millones en el Madrid. 19.8 millones por temporada neto. Él se redujo a 6.2. ¿Qué? Pero lo que él ganaba por fuera era que él ganaba un por ciento por la venta de camisetas, por la venta de entrada, por la venta de comida, por la venta de bebida, por todo. Él ganaba prácticamente 50 millones. Él ganaba al año 50 millones de dólares. Ya tú sabes. Ganaba de David Beckham. Él duró cinco años en esa liga y él ganó 250 millones. Además de eso, a él le dieron una oportunidad de que él podía comprar un equipo por 25 millones de dólares. Que en ese entonces la MLS entendía que era una ganga porque en ese año entró el Toronto FC. Y ellos entraron a la liga por 8 millones. Pero ellos no pensaban que la liga se iba a expandir tanto que en este momento para tú entrar a la MLS tú debes invertir entre 150 millones y 200 millones de dólares. Entonces a Messi le están ofreciendo eso mismo. A Messi le ofrecen todo lo que le ofrecieron a Beckham. Pero además de eso, Apple TV es quien transmite la MLS en Estados Unidos. Entonces ellos le van a dar un porciento de la transmisión. De la transmisión. Porque todo el equipo le dan un porciento de lo que transmite. Y mientras más transmisión tú tengas, más dinero. Más dinero. Y tú sabes bien que las transmisiones de Messi van a estar ahí arriba. Además de eso, Adidas, que es el patrocinio oficial de la liga. Y de Messi también. Y de Messi le va a dar un porcentaje también por entrar en la liga. Ah, yo entendí. No, pues yo entendí. Y además de eso también les van a dar la oportunidad de que si él quiere ser socio del Inter de Miami, puede ser socio del Inter de Miami o crear su propia empresa, su propio equipo en otro estado, si él le favorece. Ah, no. El Inter de Miami le ofrecía a él una inversión a futuro extradeportiva que no le ofrecía a Arabia Saudita. Y además de que una mejor liga. Y la vida en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, es mucho más tranquila. Y más en Miami de los niños, hablar en español. Es más tranquilo, tú no tienes que estar preocupándote que tú vas a tener a Arabia. Le queda más cerca Argentina. Le queda mucho más cerca Argentina. La Copa América también se va a realizar en Estados Unidos. Y el Mundial también, México, Canadá y Estados Unidos. Ah, no está bien. Entonces, ella está mejor. Además que Estados Unidos tiene los mejores estadios ahora prácticamente del mundo, a nivel futbolístico y de la NFL. Entonces, eso para mí fue la mejor decisión. Claro, su familia cerca, nosotros cerca. La única manera. ¿Quién iba a coger parábios? No iba a haber fútbol de a ver. Señores, para que tú veas lo que es el engranaje del mercadeo, Goli. Ayer, Miami Heat, Los Marlins, Los Dolphins. Todo el mundo. Messi es Messi. Sí, 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 sí. Señores. Porque la ciudad completa, eso yo lo estaba hablando. La ciudad completa gana. Sí, eso yo lo estaba hablando con alguien. Que la ciudad completa, la ciudad completa, está puesta para el dinero. Sí, es verdad. Miami completa. Es verdad, es verdad. Y Elvi Camacho me decía, Miami va a ser la capital del mundo, no Nueva York ya. Pero parece que sí, que es verdad. Va a por ese ritmo. Va a ese ritmo. Por ese ritmo. Formula 1. Pero rápido, que va a boli. Los conciertos que están ahora mismo. Es buena esa. Más rápido. Y los eventos mundiales. Los eventos deportivos clásicos. Sí, sí, sí. Y después el segundo sería Las Vegas, sería. No, porque Las Vegas siempre ha estado. Las Vegas es para tú morirte. Exacto. Para sacarte todo lo que nosotras debes hacer en otro lugar. Eso es Las Vegas. De toda la vaina buena. Y además es muy lejos Las Vegas. Sí. Lo bueno de Miami que hay alta y puede ir cualquier gente. Ahora boli, mi sueño es ir contigo a Las Vegas. Sí. A jugar, eh. No, pero cuando te den la visa, yo te voy a cumplir tu sueño y vamos para Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Es una satisfacción el Black Jam. En esos casinos enormes. No, no, el Black Jam. Coge tres puntos. Tú sabes lo que te vas hablando. No, no, no. ¿Trampa? No, pero es a perder su dinero que tú vas. ¿Cuánto tú necesitas que te lleves? Dos mil dólares. No, tú estás loco. Yo te voy a pasar 100 dólares. ¿Por qué? 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 De a 100 dólares. Exactamente. Tres puntos. Ah, es que las jugadas son de a 100. Ah, es que tú entras, tienes que pagar 100 dólares. Eso es rico. Yo te voy a enseñar. Vamos. NBA. Bueno. No, pero a los muchachos. No, vamos, vamos, vamos. Claro, vamos. Olvídate de eso. ¿Por qué? Que mira, antes de salir. Oye, el nagüero discutiendo. Sí. Antes de salir de fútbol. Es cierto, FIFO, que en el Intel de Miami el ticket más barato costaba 29 dólares y a raíz de que llegó Messi ya cuesta 467, el más barato. Eso vi ayer que ya es que los procesos van a disparar. Para un juego de julio. Hay un juego en julio, eh. Sí, es que ya. Ahora hay que ver cuándo él entra. Exactamente. Porque él no ha firmado todavía con el Intel. Él confirmó el día de ayer que ya él se iba a parar. El que compre ese ticket caro perdió su cuarto. O sea, también porque tú no sabes si él va a jugar, cuándo él va a jugar. Oh, te entiendo ya. Porque él todavía faltan unos detalles por confirmarse y no se sabe cuándo él va a entrar. Ya la MLS está a mitad de temporada. No sé si él entra ahora porque le acaba de terminar la temporada. Exactamente. Yo supongo que va a durar uno, dos, un mes, un mes y medio sin jugar. Tiene que hacer, no va a llegar de la mejor forma porque un equipo nuevo, como le pasó en el PSG. Entonces yo creo que si él viene a jugar, que yo venga a jugar en julio, agosto. Si es que juega. Yo no creo que juegue esta temporada. Si es que juegue esta temporada. Si no, va a tener que jugar la próxima temporada en marzo. Él está chilling. Él no está por el sofocarse mucho de la vida, ¿no? A loco. Está en sufrir su vida. Él lo dijo ayer que si él se quedaba en Europa, en el Barcelona, que ya había terminado su época en Europa. Sí, sí. Estaba más tranquilo, pasaba más tiempo con la familia, no estaba preocupado. O sea, jugar sin presión. Es que ya, después del Mundial, yo entendí que yo había cumplido mi ciclo general. Y es verdad. En Europa yo me quería quedar en el Barcelona para cerrar como yo quería. Pero no sé, Dios, ya, yo estoy tranquilo. NBA. Bueno, NBA. Bueno. Mañana me dice que juega esta noche. Ayer le dije que Denver ganaba por más de cinco puntos y ganó por más de diez. O sea, sí. Le dije que Denver ganaba. Matate, boletín. Le dije en mí siempre. Muy bien. Mañana le tengo un dato. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Miren, Nicola Jockey, yo lo voy a estar hablando con Bolívar Valerio ahorita. Yo no he visto un jugador en una cancha tan, tan determinante. Porque tú dices, Jordan, sí, pues tenía a Pippen, tenía a un Roman, que hacían el complemento. Un Harper. Este tipo, aunque Murray lo ha hecho, pero no se compara. No, no. Este tipo, si lo dejan de tres, la mete de tres. De media distancia, la mete. Abajo del palo, le hay que darle el favo. Entonces tú le das el favo a él y él tiene un 97% de tiro libre. Pero ¿y qué hombre es este, señor? Lo que nosotros estamos viendo en la NBA ahora mismo es tan tal que ese tipo tiene. En Terry Murray dicen algo que nada más Shakira o Neil, Kobe Bryant lo han hecho una vez en la historia. ¿Tuviste eso? Eso no tiene nombre. Son dos abusadores. Dos abusadores. Y son la única pareja en una final que han hecho un triple doble. Así que lo que estamos viendo de Denver con este Nicola Jockey, como estaba diciendo Bolívar, ahorita, los europeos tienen un juego así. Un juego que no les gusta a la gente. Pero sí resulta. Se ve como lento. Resulta. Se ve feo, sí. Se ve como un tosco. Y al Lugatón. Estamos acostumbrados a los donqueos. Exacto. Y al juego rato. Al juego bonito de Stephen Curry. Sí. ¿Entiendes? Al juego de pantalla. De Carly Irving. De Carly Irving. De mover bien el balón. Mucho mareo. Mucho mareo. Sí, sí. Pues por este tipo es un tipo fuera de liga. Pero yo me sorprendí también en el juego de ayer que Nicola Jockey, muchachos, dijo antes del juego, si nosotros queremos ganarle a Miami, tenemos que jugar el juego rápido. Y entonces, no sé cómo, Miami, no se percató de eso y paró. Y paró ese juego rápido. Y Miami comenzó bien, a De Bayo se tomó el juego para él, pero luego eso como que en la pintura fue que mataron a Miami. Sí, sí. En la pintura. Porque pasa algo. Está Jokic, Aaron Gordon, está defendiendo de una forma muy bien. Kevin Love no pudo contra Jokic. Kevin Love ya es un veterano. Va forzado. Kevin Love y los lesiones. Mi hermano, el que tiene 90 tiros en la NBA y mete 34 en tiros de campo, no puede ganar. Un 37%, no puede ganar. Y el equipo de Denver tuvo un tipo ahí, Christian Brown, que metió de 8-7. De 8-7, falló un tiro. Un muchachito tranquilito, que parece un contador de un banco, parece. Se mueve en la cancha increíble. Calladito y zap, zap, 15 puntos. Y Christian Brown. Christian Brown. Desde la banca. Cuando tú tienes un tipo desde la banca que tira de 8-7. Imagínate. ¿Cómo tú puedes perder un juego así? Así que el equipo de Denver 2-1, el juego es mañana, el juego 4. Y yo le dije que Denver gana en 5 juegos para mí. Sí. Porque esos equipos, si dicen que jugaba que gol de verdad, esos equipos al final no salen. O sea, es que se levantan, se levantan. Sí, ya se nos ajusta. Ya se nos ajusta. El problema es que también Denver hace los ajustes. Esa también es así. Porque el problema es que tú paras a Jokies. Porque tú le puedes quitar una de sus funciones. Como hicieron en el juego pasado, que le quitaron el repartir. Porque te metió 40. Y su dirigente de... Malón. Malón. No usó el tiro de 3 ayer. Te dan 18 tiros de 3. Metieron 5. 18 tiros de 3. Es decir, lo que dice el Cuelli, ellos ganan debajo de la pintura. De la pintura lo mataron a él. Y si Murray viene bien, ahí está. Cada uno un triple doble. Único en la historia. Ay, mi madre. Vamos a coger un par de llamaditas que tú querés. Vamos a ver si aparecen. Gracias a nuestros amigos de Aires Acondicionados TGM, Eficiencia, Calidad y Garantía. Aires Acondicionados TGM, Inverter TGM, de mis amigos de Refripart. Ese sea, dime Frenos Raúl. Centro de Frenos Raúl. Ay, sí, sí. La locura número 2. Señores, que va al Centro de Frenos Raúl. Sale con su cafecito. Sale bien con su... Ahí tenemos de todo. Piezas. Ahí no hay que salir a salir ni que llamar a nadie. Si le falta la banda de cualquier vehículo, ahí está Frenos Raúl. Frenos Raúl, la locura número 2. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Miren, nuestro enviado especial a la cobertura de los Juegos de la NBA. Un poco estás río. Porque yo creo que es su último. ¿Sabes qué es el camino? ¿Cómo es su último? ¿Sabes qué es el camino? Su primer y último. ¿Sabes qué es el camino? Yo estoy manejando, ¿tú sabes? Sí, claro. Ese es Matayuya. 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 Me volvió loco. Boletri, por favor. Háblame de la NBA. Dios mío, señor. Fájate solo. Fájate solo. Hello, buen día. Haga su tarea solo. Buen día, buen día. Dale. La luna es el programa, Boletri. Muy duro. El más que sabe. Boletri, no deje, no deje diario, no deje de dar su palecito para uno lanzarse. Yo voy a que en New Jersey yo me lanzo. Boletri, que tú no estás dando palecitos ya. Ay, los palecitos. Vaya, vaya al Telegram ahí. Boletri son nueve. Es el Telegram, ¿qué tal? ¿Cómo se llama el Telegram? Telegram, Boletri son nueve. Dímelo, dímelo. Óyeme bien lo que te voy a decir. El Mañanero es una serie que cada día te ofrece un nuevo capítulo. El guión más copiado es El Mañanero. El electo de verdad. Por La Bacana 105.7.